Música Música Entraba Jefe, vamos para allá... Está enterado... ... pero hay que hacer esa explicación, porque este cerro está caliente... Vámonos... No sé nada No, yo nada que sé, yo estaba portando tu palpiche gordo Por que 64 movimientos de navíos realitos me dijeron que me hubiera secuestrado Jejeje Me disculpa mucho, pero Déjame, yo pienso mucho como todo Usted me maté a mí mientras que usted es una buena navidad A mi no se le miren ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!